Hola Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Yo estoy aquí dándole comidita al silvestre Él es el silvestre Y el que está aquí es el chiquitín Él es el hijo Y él es el padre Y la mamá también es igual a ellos Los tres son muy parecidos Bueno, él está un poco pulguento Se está sacando las pulguitas Bueno, este es un gallo de mi tía Ella tiene gallinas Nosotros no porque teníamos un perrito Bueno, todavía la tenemos Que se comían los pollos Entonces no podíamos seguir criando Por la culpa de la negra La negra es la que se comían los pollitos Ahora voy atrás del sitio A dar una vuelta Donde el toldo que armé hace como un mes Y no lo he ocupado en todo este tiempo Lo armé para los días que llovía Pero me dio lo que era venir a grabar Pero ahora lo voy a ocupar Mañana quizás Porque pronosticaron lluvias Para mañana y pasado Así que vamos Vamos a dar una vueltita Aquí atrás del sitio Esa partecita es de mi tío Ahí está el toldo Y al lado izquierdo y al lado derecho Hay morones Que son de mi tía Rosa Bueno, hemos llegado aquí Donde he grabado un par de veces Y he hecho algún directo Hace como un mes atrás Miren, el atardecer No sé a ustedes Pero a mí me encantan Los atardeceres Y mucho más cuando está así Nublado Se ve mucho más bonito Cuando hay nubes Puede que llueva hoy en la tarde Pero más seguro Que mañana Así que quizás mañana Haga algún directo Por ahí Quién sabe En una de esas Hacemos algún directito Iba a ir al lago hoy Pero se me hizo tarde Así que no fui Y me quedé acá Y quería grabar un video Pero había mucho ruido Por culpa de los perritos De hecho En este preciso momento Estaban ladrando Cuando estaba grabando Y por eso he quitado El audio Original del video Bueno Lo bajé A un 10% Porque había mucho ruido De perros Y por eso estoy haciendo La voz Ahora En off Como se dice Bueno Creo que se dice así Creo que empezaré a hacer más videos De esta forma Ir grabando por ahí Y después grabar la voz Aparte Antes lo hacía así Hace tiempo Y No sé por qué Después lo dejé de hacer Por ahí está La Tascam Como dije Venía a hacer un video Pero Los perritos No me dejaron Así que me tuve Tuve que grabar un poquito Para poder subir esto Y espero que igual Se puedan relajar Un poco Ahí estoy Yo Y me molestan un poco Los azules Porque me llega Directo el sol A mis bellos ojos A mis bellos ojos azules No No tengo cafés 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 No tengo Café Café Bueno Mejor Les voy a mostrar Las vaquitas Las vaquitas Que están por ahí atrás Comiendo Ahí Ese café Que se ve ahí Es un toro No es el toro Que estaba Hace como dos años Atrás Que apareció En algún video Ese toro Lo vendieron Y trajeron Este otro Bueno Ya estamos llegando Al final Del video Y a este perrito Y a este perrito Que es de mi tío Quería salir Un ratito En youtube Quería despedirse Él De este video Así que Dejémoslo Que aparezca Que se despida Ahí con su colita Bueno Eso sería todo Chao Dejemos Dejemos Dejemos